¡Felicidades! Felicidades en contra ¡Oye! ¡Pobrecho! ¡La vida! ¡La familia! ¡Mamposa! ¡La familia! ¡Vamos! ¡La familia! ¡Mamposa! ¡Rabriga, Rilla, Rilla! ¡Y dos! Reniso a la gente ¡Di! ¡Di! Reniso a la gente ¡Di! ¡Di! ¡Gracias por ver el video! 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 Los solteros que todavía no se casaron Arriba, río Vamos a solteros, vamos a solteros Moritones Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá ¿Dónde estoy enseñando? Miguel Ángel, abanza, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Nadie, mamá Salud, salud Salud Te querido, me lo quiero Y yo no te quiero, pero te lo digas Me a mi No te quiero, te lo digas Me a mi No te quiero, te lo digas Te querido, me lo quiero Bien, 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 bien. ¡Gracias! ¡Abrisa! ¡Ajá! ¡Sigue la pieza del antirio! ¡Vamos a llamar a un niño y al otro! ¡Bando cariño, vayas tenidas! ¡Aporta más tu, vayas tenidas! ¡Háblame aquí conmigo! ¡Bando cariño, vayas tenidas! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Wow! Muy buena suerte chinguita, ¿cómo estamos? ¡Muchas gracias!